Hermanas y hermanos, es el mejor momento para renovar nuestros sueños, nuestros deseos. Este nuevo año es para nuevamente lanzar nuestras grandes reivindicaciones por la paz, por la felicidad, por el progreso, por la esperanza y sobre todo, Dios y la Pacha nos bendiga. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias.